El Fata Morgana se encuentra en las terrenas. Cuenta con conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Todas las habitaciones cuentan con patio y terraza. El baño privado consta de ducha. También tienen vistas al jardín. Incluyen zona de estar al aire libre, ropa de cama y ventilador. El Fata Morgana dispone de recepción 24 horas, jardín y zona de barbacoa. Hay un mostrador de información turística, consigna de equipaje y servicio de lavandería. El aeropuerto internacional Samanael Catey está a 18 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.